Ahí primaría más el ojo, porque yo puedo perfilar el rostro y puedo marcar bien el rostro utilizando las zonas que ustedes saben ahora, pómulo medio, puedo dar mi punto de luz, pero si necesito ayudarme para corregir ese ojo caído, entonces voy a perfilar el rostro como siempre y la ceja la voy a trabajar en función de ese ojo caído, de la necesidad que tiene ese ojo. Porque el ojo va a hacer también que el maquillaje se vea diferente, que el rostro se vea expresivo, poder conseguir una buena forma de ojos le va a dar armonía al conjunto del rostro. Entonces le vamos a dar ahí prioridad, no es que le demos prioridad, es que bueno, yo perfilo el rostro pero con la ceja la voy a trabajar para el tipo de ojo. Entonces, como yo les digo siempre, como el maquillaje no es matemática, ustedes pueden tomar los conceptos, pueden saber la teoría y luego aplicarla como realmente mayores resultados ustedes puedan conseguir aplicando esa teoría.